de la final en el Pascual y el Deportivo Cali espera revertir la historia vivida en el mes de diciembre. El equipo de Leonel quieren desligar la final pasada, no tomar esta doble confrontación como una revancha. El problema es que está muy reciente la victoria de Atlético Nacional por un título. Por donde se le mire, estos dos partidos tienen sabor a revancha para los azucareros. Para los jugadores del Cali, el juego antinacional no es una revancha, o al menos eso quieren que piensen los aficionados. No es una revancha, es una oportunidad más donde nosotros vamos a estar otra vez en el centro de la escena. Si no es una revancha de la pasada final, podría ser una espinita. Y obviamente uno tiene la espinita pues de la final, pero sabemos que los partidos son distintos. ¿Revancha o espinita? Lo cierto es que en la casa azucarera no quieren terminar otra vez con las manos, o mejor, la vitrina vacía. Va a ser una final dura como la de la vez pasada. Somos conscientes también de los errores que cometimos y también somos conscientes de nuestras virtudes y sabemos que tenemos grandes posibilidades para salir campeones. El último juego entre Cali y Nacional en el Pascual Guerrero terminó cero a cero. Hoy los verdes de Leonel quieren marcar diferencia en su casa para regresar al Atanasio en busca de una corona que les podría servir de consuelo.